Muy buenos días seguidores de guardia nocturna, gracias por el favor de su atención, soy tu servidor Abraham Maciel, nos encontramos transmitiendo en vivo desde la colonia Cerro del Cuatro, es el cruce de la calle Constitución y Calculalpan, donde bueno pues derivado de reportes de vecinos que hicieron a 911 sobre detonaciones de arma de fuego en el lugar y posiblemente ver a un hombre inconsciente, es que bueno pues aquí ya paramédicos están confirmando la muerte de un masculino, un hombre de aproximadamente entre 25 y 30 años de edad, que como pueden apreciar en las imágenes bueno pues yace sobre la rúa, en estos momentos no hay ningún tipo de autoridad que pueda llegar pese a los repetidos reportes que se han hecho en 911, este hombre permanece inconsciente tirado sobre la rúa, hasta el momento nadie lo ha identificado, paramédicos de Cruz Roja mexicana, pues al ver que la zona es bastante insegura, que no hay ningún tipo de autoridad aquí en el sitio, bueno pues decidieron esperar unos momentos hasta que arribaran policías de Tlaquepaque, les repito es la calle Calculalpan, el cruce con Constitución, es la colonia Cerro del Cuatro de San Pedro Tlaquepaque, en donde bueno pues este reporte tiene ya por lo menos 15 minutos de que se hizo, como pueden apreciar en las imágenes, no hay una sola unidad de la comisaría de Tlaquepaque, paramédicos aquí bueno pues han confirmado la muerte de este hombre, insisto, de una edad estimada a los 25 años, luego de confirmar su deceso y en estos momentos, paramédicos de Cruz Roja se retiran del lugar, sin que hasta este momento haya llegado una sola unidad de la comisaría de Tlaquepaque, repito, fueron bastantes reportes los que se hicieron a la cabina de 911 y que se siguen generando sobre haber escuchado varias detonaciones y en el lugar, como pueden apreciar en las imágenes, bueno pues tirado sobre la rúa, es un hombre con aparentes lesiones en el cráneo, específicamente en el rostro, la imagen no la acerco más por respeto a la víctima, esta víctima bueno pues está semidesnuda, por lo menos de la parte baja de los pantalones, es un hombre repito de aproximadamente 50, perdón, un hombre de aproximadamente 25 años de edad, 25 años de edad, a quien bueno pues asesinaron en plena vía pública, esta persona presenta varios impactos de arma de fuego a la altura del rostro y en estos momentos, como veían en las imágenes, se han ya retirado paramédicos de Cruz Roja Mexicana, confirmando la muerte de esta persona y se está a la espera de que arriben unidades de la comisaría de San Pedro Tlaquepaque. Nosotros tenemos en el lugar al menos 15 minutos y es momento que ninguna autoridad ha hecho su arribo hasta este sitio, en el lugar nos encontramos únicamente pues escasos vecinos, así como los medios de comunicación, para que tengan un margen de tiempo, bueno pues nosotros nos movilizamos del centro de Guadalajara hacia este punto, un trayecto de aproximadamente 20 minutos de cuando nos llegaron el reporte que ustedes nos hicieron favor de enviarnos hasta nuestras redes sociales, tenemos entre nuestro desplazamiento y lo que hemos permanecido en el sitio aproximadamente entre 25 y 30 minutos aquí en el lugar y como pueden apreciar, bueno pues la zona, en la zona no hay una sola unidad de la comisaría de Tlaquepaque, hay un hombre muerto tirado sobre la rúa, a quien habrían asesinado de varios balazos en el rostro, la víctima no ha sido identificada en el lugar, vecinos ya pues se aproximaron para ver si se trataba de algún habitante de la zona, hasta el momento no hay quien pueda indicar si esta persona es pues habitante del lugar, no lo han reconocido así, lo cierto es que bueno pues los colonos alarmados comenzaron a generar reportes a 911 indicando de ver un hombre inconsciente luego de haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego en el lugar, este hombre ya ha sido confirmada su muerte por paramédicos de Cruz Roja como podían apreciar en las imágenes y bueno pues está a la espera de que arriben unidades de la comisaría de San Pedro Tlaquepaque en el lugar, como pueden ver compañeros de los medios de comunicación, guardia nocturna presente aquí en el punto y bueno pues les comentaba los paramédicos no querían descender de la ambulancia debido a que bueno pues se trata de una persona baleada, esto ocurrió hace aproximadamente 30 minutos, estaban a la espera de que pudieran arribar policías de San Pedro Tlaquepaque, mismos que no han arribado, repito, nosotros nos agradamos, nuestro trayecto fue de aproximadamente 20 minutos para llegar al sitio, hemos permanecido aquí entre 7-10 minutos quizá, en términos cortos, hace 30 minutos que se reportó la muerte de este hombre, la ejecución de manera directa, permanece tirado sobre la arruga por obvias razones y por respeto a la víctima no vamos a aproximarnos más allá, repito, este hombre tiene los pantalones abajo y fue asesinado de varios balazos, vecinos como pueden apreciar en la otra esquina, justo también atrás de nosotros, a nuestras espaldas, hay vecinos en las puertas, ellos alarmados por haber escuchado los balazos y bueno generaron los reportes mismos que no han sido atendidos por la comisaría de San Pedro Tlaquepaque. Repito, el cruce para quienes le están preguntando, es la calle Calculalpan, el cruce con constitución, es la colonia Cerro del 4 del municipio de Tlaquepaque, un hombre fue asesinado de varios balazos, la mayoría de ellos los presenta a la altura del rostro, su muerte ha sido confirmada ya por paramédicos de Cruz Roja en el lugar, quienes estaban a la espera de que pudieran arribar a unidades policiales, mismas que no han podido hacer el arribo hasta este lugar. Omar Cruz, me da mucha pena no poder atender tu petición por respeto a esta persona que está ya sin signos vitales, no puedo acercar la imagen, me da mucha pena pero no, pese a que no hay un acordonamiento, pese a que no hay autoridades, lamento mucho no poder atender tu solicitud, insisto, por respeto a la víctima no voy a acercar la cámara mucho más allá, sobre todo porque esta persona está semidesnuda. Una disculpa, entiendo que la inquietud de ustedes es saber si es algún familiar, algún conocido, ojalá no sea su caso, pero bueno, se habla de un hombre de edad estimada entre los 25 y los 30 años de edad aproximadamente, este viste un pantalón oscuro, una sudadera en color azul marino con franjas blancas, como lo pueden ver a simple vista en la imagen. Nos comenta Jorge Luis Leos que nadie puede donar una sábana para que lo tapen, bueno esto lo debieron haber hecho los paramédicos, hay que recordar que esto finalmente es la escena criminal y seguramente habrá indicios regados, nadie puede aproximarse al cuerpo, mientras que la autoridad no llegue, bueno pues eso correspondería a los paramédicos haber tapado el cuerpo, pero insisto, pues no lo hicieron. Nos comenta José MT, creo que es mi primo, híjole José, ojalá que no sea tu caso. Ojalá que no sea el caso de nadie de ustedes. Jesús CR dice, ¿cómo llegaste tan pronto? Bueno, les comentaba, nosotros nos llegaron, nos llegó el reporte, la verdad es que no fue tan pronto, hicimos 20 minutos de trayecto, tenemos ya aproximadamente 35 minutos entre el trayecto y lo que hemos permanecido aquí. Y bueno, pues fue más o menos el lapso que nos llevó poder arribar hasta este lugar. Curiosamente, pues pese a esos 20 minutos de trayecto, ninguna unidad de la comisaria de Tlatelapá que ha hecho su arribo, como lo repito, los paramédicos mencionaban que la zona era bastante insegura y bueno, pues ellos tienen razón, este hombre fue ejecutado en plena vía pública, no hay una sola autoridad que pueda pues primero preservar la escena criminal, hacer los protocolos correspondientes, el acordenamiento de la zona, mientras que bueno, pues nosotros nos ubicamos a una distancia prudente para pues no ir más allá de lo que nos permite por ética profesional. Carlos Javier Jacinto, sí, efectivamente él presenta lesiones a la altura de la cabeza, específicamente en el rostro. Sigo leyendo parte de sus comentarios, repito el cruce, es la calle Calculalpan y Constitución, estamos en la colonia Cerro del Cuatro, para quienes están preguntando. Ese es el cruce correcto. Continúo leyendo sus comentarios. Dice Teclo, Apirri, Néctor Díaz, ninguna patrulla de verdad, que gobierno tan irresponsable, efectivamente ninguna autoridad, ni lapsus de aproximadamente media hora. Quienes estamos aquí, como ven, son compañeros de los medios de comunicación. No hay una sola unidad que haya podido arribar, pese a que bueno, pues ya había varios reportes sobre lo que estaba ocurriendo y nadie ha acudido a verificar. El cuerpo de este hombre, lamentablemente, bueno, pues está tirado sobre la rúa. Él fue ejecutado en este lugar, por lo menos es lo que trasciende en versiones de reportantes que nos hicieron favor de pasarnos lo que estaba ocurriendo hasta nuestras redes sociales. Escucharon detonaciones, posteriormente se asomaron y ven a este hombre tirado inconsciente. La muerte de esta persona ha sido ya confirmada por paramédicos de Cruz Roja, que acudieron para atender el servicio. En contraste con la comisaría de San Pedro Taquepaque, insisto, no ha llegado para atender las peticiones de los reportantes. Magalia Naya dice, unas noches, gracias por comunicar, saludos desde Chicago. Muchas gracias Magalia Naya por estar pendiente siempre de nuestras transmisiones y toda la información que generamos a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues por fin, después de casi 35 minutos, arriba la primera unidad de la comisaría de San Pedro Taquepaque, es la 17.813. Repito, para que esto sucediera tuvieron que pasar aproximadamente 35 minutos del primer reporte generado al 911. Estamos ya ahora sí, que están, bueno, pues, atravesando la unidad para iniciar con los protocolos de primeros respondientes. La muerte de esta persona está ya confirmada por paramédicos de Cruz Roja, como les comentaba, es el cruce de Calculalpan y la calle Constitución, es la colonia Cerro del Cuatro de Tlaquepaque. Ya por fin los oficiales, haciéndolo arriba hasta este lugar, van a verificar el cuerpo de esta persona, que repito, pues tiene tirado ahí, sin signos vitales, aproximadamente de 35 y 40 minutos. Es un tiempo bastante, bastante considerable para que ninguna unidad. Y bueno, pues ahora sí ya, después de no haber nada, ya llegan tres unidades, finalmente para, pues, atender el servicio, hacer la búsqueda de indicios en el lugar, posibles casquillos percutidos que puedan haber estado, o que puedan estar en esta calle empedrada. Luego de que, bueno, se presume este hombre fue ejecutado en el lugar, así lo refieren los reportes de los vecinos, que escucharon las detonaciones y posteriormente vieron a esta persona, insisto, de aproximadamente 25 años tirado a media rueda. Y ahora sí, bueno, pues ya van a hacer el acordonamiento correspondiente. No sería de extrañarnos que nos saquen, como lo han hecho en otras ocasiones, a gritos y sombrerazos, pero bueno. Finalmente ustedes ya tienen información oportuna, fueron ustedes testigos, junto con nosotros, del tiempo que hubo que pasar para que finalmente llegaran las autoridades, después de, insisto, varios reportes hechos hasta la cabina de el 911. Comenta Eric. Eric dice, está cañón allá, saludos. Dice Jorge Luis Leo, si llegan echando el caballo encima, y en vez de proteger la escena del crimen, las pasan por encima. Ustedes tienen la mejor opinión. Como les decía hace unos segundos, fueron ustedes testigos de lo que ocurrió aquí, el tiempo que tuvo que haber pasado para que arribaran autoridades al lugar. Sí, ya se fue la ambulancia, efectivamente. Después de que, bueno, también ellos por seguridad no querían bajarse hasta que no hubiera autoridades en el sitio, lo catalogan como una escena, un lugar peligroso, y no es para menos, o hay un hombre ejecutado y se desconoce sus agresores. Eso es otro punto que me gustaría aclararles. Hasta el momento no hay dato alguno de los causantes, no hay características, no hay quien refiera absolutamente nada, únicamente haber escuchado los disparos y posteriormente ver a esta persona ya tirada sin signos vitales. Y bueno, pues ya parte de sus comentarios, les recuerdo que toda la información completa y amplia de lo más importante que ocurrió durante la noche y la madrugada la van a poder encontrar hoy en punto de las 10 de la mañana en nuestro noticiero de Guardian Nocturna Express, este espacio informativo a cargo de nuestro compañero Jorge Belletti. Y un resumen amplio y detallado de lo más importante que ocurre en la zona metropolitana de Guadalajara mientras todos ustedes duermen y algunos por supuesto que nos hacen el favor de seguir pendientes de nuestras transmisiones. La invitación es para que continúen acompañándonos nuestras historias preliminares, toda la información que estamos generando durante la madrugada y por supuesto de próximas transmisiones en vivo. Yo soy tu servidor Abraham Maciel, gracias por el favor de su atención. Sigan pendientes, cuídense mucho, muy pero muy buenas noches.